Música Hola amigos de JetTube Hoy venimos con esta segunda parte de la guía Que es con Leon Vamos a hacer ahora lo que es Lo que vengo continuando de esta guía que es Las historias Las historias trocadas Entonces Vamos a jugar con Leon Leon B para ser exactos Ya pasamos con Claire Con Leon es bastante bueno En el medio de la enfermedad de T-Virus en Raccoon City Vamos a quitar las historias Ya saben que las historias ya salen Entonces no se preocupen Ahí les deje como siempre el emulador En el mismo tiempo Y al mismo lugar Debes sobrevivir Hola papi Bueno con Leon Cambia muy rápido Porque llegamos realmente De una de las comisarías Voy a pasar muy rápido acá Pero si no nos encierra ese sombra No tenemos Balas como para estar gastando Chao Ay no la descarte Que hice Chao Bueno eso me importa Simplemente hay balitas Y una cinta de tinte Ahí pasa Abuya Abuya Ven mami ven Ay como le echan los perros A las tías hoy en día Aquí pasa seis horas Yo la quito Que es como este pelotudo Mata A toda esta gente La matica Se supone que por acá Ya pasó Claire Ay como me va a coger El cuervo Eso parece mentira Vamos de una vez A dejar todo preparado Por acá Todo listo Y despejado Para no tener que dar Tantas vueltas Primero vamos a dar Una vueltica por allí Y ya enseguida Regresamos para coger todo Dejar esta zona Muerta del todo Listo Que es lo que necesitamos Dejar esta zona Cien por ciento Muerte Es Heiderman Es Heiderman Perfecto Perfecto Vamos a dejar todo por acá Esto por acá En objetos inservibles No se les voy a explicar No se les voy a explicar Ya vamos a usar dos Ya vamos a usar dos Porque vamos a hacer Realmente son tres Ya no les desenrada el asunto Son tres Listo Porque son las dos Para los escritorios Y una para una puerta ¿Qué pasa? Como en un escritorio Es un escritorio Es un spray y yo no lo cojo Pues esa llave no la uso Entonces lógicamente Que no muerto Que no muerto Dispare Más resistentes son Listo Hay que darles desequilibrio La vuelta consiste En simplemente Yo me vengo por acá Primero cuando la medalla De un incorno Es para conseguir La llave de pica De una vez Con Leon Si es Si es el principio Más enredado Listo Porque Leon Leon tiene unas cosas Que entre comillas Le agilizarían el huevo Entonces obviamente Lo tratan de desorganizar Para enredarnos Listo Ya me voy a ver Sin usar la medalla De forma No tengo la boca Muy bien Corre papi Corre Eso es Ahora Lo que vamos a hacer Es Hacer lo siguiente Que devolvernos Y dejar Nuevamente Prácticamente Todo en el En el En el baú Listo Todo eso es todo Con Leon En el principio Tenemos que andar Prácticamente Sin nada Entonces Tienen que cuidar Muy bien La sangre Muchachos Listo Eso lo podemos Dejar El shotgun Lo dejamos Y la llave De pica La podemos Guardar También Eso lo podemos Dejar Mientras Porque Que volver A pasar Por acá Hola amiguito Hola Chao No vamos Por debajo Bueno Entonces La función Con Leon Para poder conseguir Más armas Es Matar al Nemesis ¿Cuál es la jugada? Obviamente Matar al Nemesis A Mr. X Que es Como el que se parece A A Hoy Pero con Cachaco Matarlo En los momentos Estratégicos Es decir No siempre hay que Matarlo Por una razón Muy simple ¿Cuál es la jugada? Si Ya murió Bueno Hay que ser bastante rápido Dos Dos Tres Bueno Y con Leon Hay un problema Hay que ser muy rápido Es que nos pueden encerrar Y es que no debemos Matar muchos hombres Porque nos vamos a quedar Córticos de balas En algún momento Hay hay Lo podemos dejar ahí Porque esto por acá No lo vamos a dejar Nos estamos perfectos Despacios Vamos muy bien Y hasta ahora Hemos ahorrado Buena cantidad De balas No lo vamos a dejar Vamos a ir Vamos a ir Luzo Cálea el fuego recuerden que siempre en esa zona hay un objeto escondido creo que en este son shotgun shells si no estoy mal vamos sobrados de balas aquí llega nuestro amiguito si solo la va a quitar la primera vez que lo encontremos no le vamos a disparar la razón es muy simple necesitamos esas balas mas adelante listo con ese spider nos vamos a tener que matar si o si entonces dejemos todo preparado para el aire la maniela la guardamos nuestro camión lo pone en la escopeta y dejamos una hierbita nada mas siempre recuerden tener el control tipo c listo ya es que eran dos 5 alitas muy útil la primera vez que la busqué no las encontré son duras de encontrar esas balas para que sepan listo que para que sepan listo van a salvar a ver pa poner otro lado eso Oh, esas balas milagrosas Ya limpiamos todo este terreno Y el lado allá, muchachos Se lo digo así de sencillo, quedó muerto del todo No tenemos que volver por allá Por esto Ya van a dar el movimiento Esto es para conseguir dos llaves de forma rápida Es decir, la de pica y si no estoy mal, siga la de rombos Y para evitarnos muchos zombies La verdad son muchos Nos vamos a evitar Si, la carreta, la carreta Bueno, hasta ahora el juego exactamente igual a Claire Lo que pasa es que en vez de darnos el lanzagranada El escopeta nos dan el lanzagranada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!